Es una tragedia muy fuerte, la verdad que dices, no lo esperaba uno, la verdad. Entonces estoy agradecido con la directiva que nos está dando el apoyo de eso. ¿Tú también estuviste en Torreón o no fuiste? No, yo no estoy en Torreón, yo estuve trabajando, entonces yo estuve aquí. De hecho, muchos de los detalles de allá no nos dan muy bien. Estamos muy agradecidos porque hemos tenido apoyo de la gente y del club. Realmente, como te digo, es algo inesperado. Algo muy fuerte porque imagínate traer a una persona desde allá hasta acá. Entonces, sí, es algo doloroso la verdad. Sí, no, muy feliz ella, muy contenta. La verdad, nosotros es de tal verla, la vemos en paz, que está tranquila, está con su tranquilidad. Como ella siempre fue feliz. ¿Cómo así te gustaría que la recordaran? Como una rayada muy feliz, una madre de familia. Una madre de feliz rayada que, pues, como igual ya ves, yo también soy muy rayado. De hecho, pues ahorita solo hay que esperar cuando lo más doloroso sea dejarlo. ¿Va a venir una caravana en la noche con ustedes aquí del Estadio Directo? Pues agradecido porque es algo que disfrutó como allá, también puede ser estar aquí. Es algo muy bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.